Gracias a cada uno de ustedes, valientes visitantes, por recorrer el Panteón de la Cruz y revivir junto a nosotros las leyendas que han aguardado en silencio. Sus pasos y miradas curiosas han despertado las historias que yacen entre estas tumbas y han hecho eco de los relatos olvidados, conectándonos con un pasado que muchos temen recordar. Hoy, en este recorrido, ustedes no sólo fueron testigos, se convirtieron en parte de una tradición que honra a las almas que aún susurran en las sombras. En Salamanca, vivimos nuestras tradiciones.